Y Tamara, en MBS, ciento dos punto cinco. Continuamos. Pues si usted tiene tatuados los besos de alguien y se los quiere quitar, no los podemos ayudar. Pero, si lo que tiene son tatuajes de a de veras en su piel, ahí sí. Ahí sí tenemos opciones. Ahí sí tenemos varias opciones que estaremos platicando con el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo. Él es dermatólogo, dermatóncólogo y cirujano dermatólogo que nos va a hablar justo del borrado correcto de tatuajes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Bien, muy contento. Gracias por la invitación. Y efectivamente, existen tatuajes temporales que son los de henna, los que vas a la playa y te los ponen así como una calcomanía. Te dura unas dos semanas. Sí, sí. Si no eres alérgico, pues no haces una irritación porque eso también nos puede producir fitofotodermatosis, que es otra reacción, digamos, inflamatoria de la piel. Pero hablando de tatuajes que todo el mundo conoce con la tinta, que te lo aplicas y ya te dura, pues, para toda la vida, sí hay que tener como que mesura en la decisión porque tú sabes que uno de cada ocho, una de cada ocho personas que se tatúa se arrepiente del tatuaje. O sea, dice, este yo ya no lo quiero. Y solamente el 6% le da seguimiento para decir, ah, ahora sí ya voy a ver cómo me lo retiro. Y bueno, pues hay diferentes maneras de retirarlo. La mejor es utilizar el láser Q-Switch, que es un láser que una sesión mensual durante 6, 8 sesiones, y hay veces que hasta 10 sesiones vamos a lograr retirar este tatuaje. Ojo, entonces, como moraleja, si van a tatuarse, de preferencia que sea con tinta negra, que es la que mejor responde este tipo de láser. Ah, ¿de veras? Esto, eso iba a preguntar porque ahora está muy de moda que tinta blanca, evidentemente antes ya se usaba tintas de otros colores, entonces quiere decir que no es lo mismo o no tiene la misma facilidad el quitar el tatuaje cuando no es de tinta negra. Sí, no, de hecho, ahorita que comentabas, la tinta blanca es la más difícil. Entre la blanca y la amarilla prácticamente son las más difíciles de retirar. Y bueno, si hablamos de la historia, los tatuajes tienen más de 5,000 años ya en la humanidad y también el deseo de retirarlos. Otra de las cosas que puede facilitar el retiro es que ya tenga mucho tiempo ese tatuaje. Y dicho lo contrario, hay pacientes que dicen, me acabo de tatuar, no me gustó, y van a la semana y, doctor, quítemelo. Tenemos que esperar porque todavía no se quita toda esa tinta, que es la como que la más superficial y no vamos a tener la misma respuesta que ya un tatuaje que tenga un tiempo, ya uno o dos años en el cuerpo. Otra de las, digamos, factores que puede influir en el retiro es el tipo de tinta que se usó, que si fue profesional o no, porque si lo hacen de manera no profesional, o sea, con una aguja tal cual, así en la secundaria que se ponen, tinta en la aguja y lo aplican, está a diferente nivel, puede tener más tinta, entonces es quizá hasta más laborioso estarlo retirando que en un solo nivel con una máquina de tatuar. Independientemente de que tenemos que estar como que muy conscientes de que todo debe estar súper limpio porque si no podemos tener un problema infeccioso. Sí, la semana antepasada estaba con un grupo de personas del programa de televisión en el que estaba yo y justo estaban diciendo, no, yo tengo estos tatuajes y tengo estos tatuajes y de pronto una chava empezó a enseñarme y me dijo, yo estoy toda tatuada. ¿Y yo de dónde? De las manos. Y cuando la veía yo decía, yo no te veo nada en las manos. Y de pronto me enseñaba como a contraluz que eran unos tatuajes pero que no eran con tinta negra, sino que eran como, o sea, transparentes. No sé cómo explicarlo, pero se veían solamente cuando les reflejaba. Como tornasol. Les reflejaba la luz, era una cosa como muy extraña. Entonces mi pregunta es si cuando te quitas los tatuajes, ¿te queda algo así, como de cicatriz? No, de cicatriz no. ¿O queda la piel como si no te hubieras tatuado? Eso sería lo ideal, pero queda como un 10% quizá. Y si es de tinta negra, ya tiene mucho tiempo. Sí, hemos tenido éxitos donde prácticamente no se ve nada de más que el tatuaje. El paciente dice, aquí lo tuve, pero ya no se ve. Pero son los menos. Generalmente se puede retirar un 90, 95% de la tinta. Cuando son de colores, pues se va primero el oscuro y se quedan los colores rojos, el blanco. El láser detecta la tinta negra. Entonces también hay que checar que no tenga cabello, porque si no el cabello se puede depilar. Porque como es negro, pues no lo puede lastimar. Entonces son... Como depilación láser. Son muchas las variantes que tenemos que tener en cuenta. Y como te decía, muchos de los pacientes están inconformes con lo que se tatúan. Digo, para hablar de estadística, lo que más se llega a tatuar la gente son animales. Pero de ahí, después de los animales, son también frases. Entonces son más largas. Puede quedarse como que el delineado de la palabra. Y bueno, los otros son nombres. Nombres de personas que pues igual ya no quieren recordarlas. Y pues hay que estar haciendo el tratamiento del tatuaje. Pero también, curiosamente, hay personas que se quieren disminuir solamente el tono del tatuaje para ponerse otro tatuaje encima. Entonces simplemente cambiar como que el aspecto del tatuaje. Entonces muchos los factores causales por los cuales el paciente dice ya vengo por que quiero retirarme. Ojo, para todos los que nos escuchan, la mejor manera de retirarlo es con láser. Porque luego lo hacen de manera casera con ácidos. Y entonces hemos tenido pacientes que con necrosis en la piel por aplicarse ácidos, pues obviamente se va a quitar el tatuaje, pero con todo y la piel. Entonces ahí lo que dejan es un proceso cicatrizal. ¿Por qué? Porque también los tatuajes en ciertos trabajos pues limitan el ingreso a los pacientes. Dicen, no, no puedes entrar a la marina si no tienes tatuaje. No puedes entrar al ámbito, a la milicia si tienes tatuaje. Entonces están así de, oye, ya me aceptaron, necesito quitarme el tatuaje. Y ahí tenemos que estar haciendo. En tatuajes pequeños los hemos quitado con cirugía porque es así de ya. Y si no, pues extendemos un documento de que está en proceso, de que va a la mitad y que se va a seguirlo. Pero sí, los tatuajes no están permitidos. Antes, bueno, pues estaban mal vistos. Ahora pues ya son como parte de normal y se ve muy, pues muy normal el tener hasta piezas de arte en el cuerpo. He visto tatuajes que están impresionantes. O sea, y hay tatuajes que uno tiene una expectativa y la realidad es otra que por eso dicen, no, es que esto iba a ser una mariposa y termina siendo una mancha. O sea, pues no, pues hay que quitarlo, ¿no? Qué gran trauma. ¿Qué riesgo se corre al quitarse un tatuaje? ¿Y cómo se debería preparar una persona que quisiera quitarse un tatuaje? Es decir, no sé, probablemente no tomar el sol, taparse el tatuaje, qué sé yo, antes de ir a este tipo de procedimientos. Se me hace muy buena pregunta porque como comentaba, el láser capta el color. Entonces, en la piel que está bronceada no lo podemos utilizar, sino vamos a dejar manchas blancas. Y en la piel de color oscuro es más difícil retirar el tatuaje y más el riesgo de generar ahí una mancha blanca. Pero bueno, la preparación obviamente es tener en cuenta que siete días puede tener como que ligeras ampollitas, hay que tener un buen aseo, no alberca, no mar, no exposición al sol, porque estamos en un proceso de destrucción del pigmento. Entonces, lo que hace el láser es por medio de energía fotoacústica, es decir, como que fragmenta la tinta y nuestras células la empiezan a retirar de ahí, ¿no? Y las llevan al, bueno, nosotros le llamamos a los ganglios linfáticos, pero hay que fragmentar ese pigmento. Entonces, las sesiones se hacen mes con mes durante seis, ocho meses para lograr el efecto que busca nuestro paciente. Pero sí es muy importante comentarle que no se exponga al sol. Y recordarles, es más difícil retirar el tatuaje que colocárselo. No, pues sí, sin lugar a dudas. Ahora, dime una cosa, porque yo veo a los exnovios de Belinda que en lugar de quitarse los tatuajes que decían su nombre, se han hecho como un tatuaje arriba de eso, nada más como para taparlo. ¿El proceso es muy largo de retirarlo y por eso lo habrán hecho de esa manera? Digo, comparado con que llegas y te tatúan algo que te lleva 20 minutos, 15 minutos en sobreponer a una letra o un símbolo, no se compara con unos cuatro o seis meses en lo que vas retirando la tinta. Y por otro lado, tiene poco tiempo el tatuaje. Entonces, cuando tiene poco tiempo, va a ser más tardado en retirarlo. Entonces, sí, pues también la vida de las personas es como que muy ajetreada para estarse yendo y regresando a hacer el láser y cuidándose, porque va a estar con algunas costritas. Entonces, tienes que andar con un parche. No vas a andar en pleno concierto con parche, pues si de por sí es un rollo. Digo, si es en el pecho, te lo puedes cubrir. Sí, pero en la cara. Pero en la cara como que... Está más difícil. Sí, es como que más difícil. Sí, es un tema. Por eso es muy importante que prueben con los tatuajes de henna. Y fíjate, Ingrid, hoy en día existen tatuajes, existe una tinta que te dura un año. Entonces, te puedes tatuar y tu tatuaje te dura un año nada más. Ese está buenísimo. Sí, sí, es nuevo. Ahí sí tatúense el nombre del novio. Exacto, total, citronas. Mínimo un año, por favor. Al año se ponen otro, así en cada aniversario. Antes de que nos coma el tiempo, nada más quería preguntar si quitar un tatuaje a una piel joven cuesta el mismo trabajo o tiene las mismas condiciones que a una piel que no sea tan joven. Ah, mira, se me hace una muy buena pregunta, pero más va a depender de la edad del tatuaje. O sea, si el tatuaje tiene ya varios años, es más fácil de quitarlo. Pero las pieles viejas, pues obviamente no toleran tanta energía, entonces son más sensibles. Hay que bajar la intensidad para que no hagan tantas ampollas. Nosotros en la clínica, pues tenemos de las dos partes, aunque más son los jóvenes. Y bueno, pues lo toleran muy bien. Lo que sí es de que es un poco incómodo, por eso colocamos anestesia local. La cubrimos con un plástico para que se absorba mejor y luego el procedimiento, pues realmente es muy rápido. Relativamente 20 minutos se hace el procedimiento, pero la anestesia nos lleva media hora para que realmente el paciente no sufra tanto. Claro. Ahora, las personas que nos están escuchando, nuestros conectores que estén interesados en quitarse estos tatuajes, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, pues nosotros estamos en Polanco, aquí en Plaza Millana, somos Piel Clinic, es arroba Piel Clinic en todas nuestras redes sociales. Y también estamos en el World Trade Center, tenemos láser para quitar los tatuajes en ambos lugares. Y bueno, pues recordar que lo ideal es acudir con el dermatólogo para tener los resultados apropiados. Digo, puedo dar el teléfono si así lo es 90 00 46 25, se marca así directo, 90 00 46 25 o 46 27, aunque nos contactan más por redes sociales hoy en día. Y ahí podemos mostrarles el antes y el después de los casos de éxito de los tatuajes. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo, porque de verdad que hay mucha información y de repente muy vaga de si se puede o no se puede o con qué éxito se puede quitar un tatuaje. Gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotras. No, al contrario, yo feliz de informar. Gracias, vámonos a un corte, pero regresamos con mucho más, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos.